Padezco obesidad, diríamos, y me resulta muy difícil hacer ejercicio. Y os pregunta también, ¿cómo conseguisteis iniciar una vida más activa? Bueno, yo estuve yendo al gimnasio y en un principio hacía natación. Natación me gusta bastante y es algo que se puede hacer. No hace falta que sea a un nivel competición. Moverte un poquito. Un día nadas un poco, otro día nadas un poco más. Eso también es un punto muy importante que acabas de mencionar, porque estaréis de acuerdo que igual son las expectativas que uno se pone y la barrera. Que igual intenta, es como ir al gimnasio la primera vez y hacer demasiado, que al otro día te encuentras tan mal que ya no vuelves. Sí, te cansas y no. ¿Qué nos dicen los entrenadores personales? Poquito, para que te guste, para que llegara al punto de satisfacción y volver. Sí, disfrutar. O sea, que igual eso. Aunque no te encuentres muy cansado, pero ya te has estado moviendo un rato. Y eso el cuerpo lo... O sea, Eduardo... Yo pienso que es primordial el moverse. El relajarse y disfrutar del tratamiento. Es muy importante lo que estás diciendo. 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 Gracias por ver el video.